Hola y bienvenidos a los Juguetes de Marty. Hoy abrimos a este paquete doble de Batman vs. Bane de la marca McFarlane Toys. Y estas dos figuras están basadas en el cómic Batman Nightfall. El cuerpo de este Batman es un repintado de la otra versión del Batman Nightfall. Al igual que este Bane que también es un repintado del Mega Figure que salió hace un par de años si no me equivoco. Pero en mi opinión estas figuras creo que se ven mejor a las otras versiones. Tienen más detalles, más accesorios como pueden ver ahí. La cabeza de este Batman definitivamente que es nueva. Y este Batman tiene ahí su tremenda capita de telas con alambres. Entonces acá delante de la caja tenemos DC Multiverse Batman vs. Bane. Por este lado tenemos lo mismo más el nombre del cómic Batman Nightfall. Y por acá atrás tenemos esta imagen icónica cuando Bane le está rompiendo la espalda a Batman. Ahora vamos a poder recrear esta famosa escena. Y este arte se ve increíble. Obviamente está sacado directo de la novela gráfica. Entonces no vamos a perder el tiempo y vamos a sacar a estos figurones. Ahí están las tremendas figuras. Ahí están los tremendos accesorios. Y quiero mostrar acá este pequeño diorama. Y esto si no me equivoco es la baticueva. Sí, ahí está el traje de Robin. Ahí está la moneda de Too Faced. Doble cara. Ahí la carta del Joker. Y ese dinosaurio que no me acuerdo muy bien la historia de este dinosaurio. Pero sí, se ve bonito este diorama. Entonces vamos a empezar acá con los accesorios. Y acá tenemos la tarjeta Trading Card. Con el mismo arte que tiene la parte de atrás de la caja. Ahí pueden parar para leer. Estas figuras también nos vienen con estas bases clásicas de McFarlane. Con el logo de DC. La figura de Bane nos viene con un par de manos extras haciendo puños. Y esto es algo que la otra figura no tenía. Esa otra versión de Bane solo viene con las manos extendidas. Batman nos viene con un par de manos haciendo puños. Un par de manos abiertas. Y por último acá su famoso Bataran. La figura ya trae puesta estas manos que le sirven para agarrar su accesorio. Entonces acá tenemos al Batman Nightfall. Y creo que la figura se ve muy bien. Como siempre digo las capitas de tela ponen en otro nivel a las figuras. Y eso no es la excepción con este Batman. También me gusta mucho este diseño de la figura con esos daños de batalla. Que creo que han sido pintados, no han sido esculpidos. Y también creo que se puede notar un poquito de self shading. Ahí especialmente en las partes de las piernas, el torso, los brazos. En todas las partes de color plomo. También hay un poquito de self shading en su cinturón. Ahí en su utility belt. Pero lo que se roba el show ahí definitivamente creo que es acá. Esta cabeza es esculpido del rostro. Miren esos detalles de sangre. Miren esos detalles de la barba, los dientes. Ahí también podemos notar un poco de self shading. Especialmente ahí en los ojos. Y me gusta mucho esa expresión que le han dado a la figura. Obviamente está molesto. Pero también creo que este rostro nos puede expresar dolor. Ahí para cuando estemos recreando esa escena donde le rompen la espalda. Entonces ahora les voy a mostrar acá la figura más de cerca. Las botas no tienen muchos detalles. Solo tienen esa bonita pintura azul. Acá en los muslos podemos ver esos daños de batalla. Que obviamente han sido pintados. No han sido esculpidos. Todos estos detalles aunque no hayan sido esculpidos. Creo que igual le dan mucho dinamismo a la figura. Acá su cinturón, su utility belt. No tiene muchos detalles. Como les había dicho solo tiene ahí ese self shading. Acá en el brazo y en el torso más que en otras partes. Podemos notar ahí algunos detalles de musculatura. Acá en los abs, en el pecho. Acá en el brazo. Y acá atrás también podemos ver bastantes detalles de musculatura. Ahí en el pecho podemos ver el símbolo de Batman en color negro. Con un background de color amarillo. Y miren esto está interesante. Ese daño de batalla en el cuello. Parece ahí su símbolo al revés. Si no me equivoco. Un poco se parece ahí al símbolo de Batman. Y acá su capita de tela. Me gusta el material que han escogido. No es muy delgadito. Y también me gusta cómo obrí este material. Ahí cómo se forman esas sombras. Esto va a estar bien chévere ahí para las fotos, para los videos. Y como habíamos mencionado. Esta es una capita de tela con alambres. Ahí para todas las poses chéveres. Y este Batman Nightfall está ahí en sus 18 centímetros y un poquitito más. Entonces ahora veamos qué tal se mueve este Batman. Ahí la cabeza. Puede ser el 360. Ahí para arriba, para adelante. Ahí es lo máximo. Para abajo. Ahí queda. La figura ahí tiene la articulación mariposa. Ahí podemos mover el brazo muy bien. A ver, de esta manera. Tenemos articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación en los codos. Acá las manos pueden girar ahí. Podemos hacer este movimiento también. Acá el torso puede girar. Puede pivotear. La cintura también puede girar muy bien. Y no está matieza la figura. Acá las piernas nos permiten hacer el split. Ahí para adelante. Y como esta parte es de GV. Ahí podemos hacer un poco de movimiento en la pierna hacia atrás. Pero como no queremos gastar acá el GV, la goma. No creo que sea necesario que esforcemos acá la pierna hacia atrás. Acá la pierna puede girar un poco. No tenemos articulación acá en el muslo. Pero sí tenemos acá doble articulación en las rodillas. No hay articulación acá en la bota o la canilla. Acá el pie sí puede girar. Podemos hacer este movimiento. Y tenemos articulación en la punta de los dedos. Y ahora acá ya tenemos a Batman sosteniendo su Batman. También le hemos puesto una de sus manos haciendo puños. Y así se ve increíble. Esa capita de tela, como les digo, lo pone en otro nivel. Creo que de repente me hubiera gustado acá que el Batman sea un poquitito más grande. Pero igual me gusta que Batman lo pueda sostener bien. Que no se caiga. Y ahora acá tenemos a Batman con sus dos manos haciendo puños. Ahí como diciéndole a Ben. Ben pues, Ben. Te espero acá. ¿Qué vas a hacer? Te espero parado y sin polo. Ahí más o menos como estaba Christian Bale en el Dark Knight Rises. Antes de que le rompan la espalda. Y por último acá lo tenemos con sus manos abiertas. Manos extendidas. Que son las que vamos a usar cuando vamos a recrear esa famosa escena. Cuando le rompen la espalda. Y antes de traer a Ben quería hacer acá esta comparación con mi otra figura del Batman Nightfall. Y como pueden ver ahí a esta figura yo le puse una capita de tela con alambres. En mi opinión creo que quedó bien. Esa capita no se ve tan chévere como la capa de esta nueva figura. Pero igual creo que hace el trabajo ahí. Y las diferencias entre estas figuras son obvias. Lo principal creo que es la pintura. Pero la diferencia más grande está ahí en la cabeza. En ese esculpido del rostro. Esta primera versión del Batman Nightfall es una figura buena. Pero creo que esta nueva versión es superior. Técnicamente son versiones distintas del mismo personaje. Pero esta nueva versión ahí con los daños de batalla. Con la capita de tela. Con ese rostro hace que la figura se vea más dinámica. Y obvio que va a permitir ahí mejores poses, mejores fotos, mejores videos. Hay una versión exclusiva del Batman Nightfall que yo nunca llegué a conseguir. Y también hay una versión que está con el traje negro. Otra versión que yo vi en una de mis cacerías. Pero decidí no conseguir porque yo estaba esperando a esta nueva versión que iba a venir en el paquete doble. Entonces creo que si tienes algunas de estas otras versiones. Igual te recomiendo mucho esta nueva versión porque se ve increíble. Creo que lo único de repente que me hubiera gustado con este Batman es que venga con una cabeza extra. De repente otra expresión. Pero también eso ya sería demasiado pedirle al tío Todd McFarlane. Entonces ahora acá tenemos a Bane. Y esta figura se ve masiva. Se ve imponente. Me gustan mucho esos detalles en color azul. Que si no me equivoco vendría a ser el Cell Shading. Esta figura al igual que el Batman también se ve muy bien. Me encantan los detalles de textura en los pantalones. Los detalles de musculatura. Y una vez más creo que lo que más me gusta es el diseño de esta máscara. Esos colores. Tiene un diseño clásico. Y esta cabeza tiene ahí bonitos detalles. Ahí como si fueran arrugas en la boca. Los detalles de los ojos. Por acá arriba lo que vendrían a ser las coceduras. Por acá atrás podemos ver el detalle del cable que se conecta ahí a su cabeza. Todo eso se ve muy bien. También tiene una bonita pintura. Y ahora que estamos por acá podemos ver esos detalles de vello corporal. Todo esto ha sido pintado. Hubiera sido chévere que también hubiera sido esculpido. Pero lo que sí podemos ver ahí son los detalles de musculatura. Las venas. Y al igual que en la otra figura también me gustan mucho acá las botas. Los detalles ahí de los pasadores. Acá el pantalón tiene textura. Tiene relieve. Miren ahí el detalle de los bolsillos. Por acá atrás también tiene bolsillos. Su cinturón también tiene ahí algunos cuantos detalles. Y una bonita pintura plateada. Esta parte de acá de lo que vendría a ser el calzoncillo, el pañal es de GB. Al igual que esta parte de acá. Su tank top. Todo esto es de GB. Y también podemos apreciar ahí algunos detalles con textura. Y miren acá este detalle en sombras. Acá también hay textura. Y eso vendría a ser ahí su columna vertebral. También eso ha sido esculpido. Se ve muy bien. Miren acá todos esos detalles. Ese sombreado. Los detalles acá de las venas. Se ven muy bien. Y acá es lo que vendría a ser como su guanteleta. Se conecta esta parte que va hasta su cabeza. Este alambre con esa bonita pintura plateada. Todo esto de acá también tiene bonitos detalles con textura. Y miren ahí lo que vendrían a ser los guantes. Las manos. También se ven muy bien. Miren ahí esas uñas. También. Y este Bain mide unos 23 centímetros. Entonces ahora veamos qué tal se mueve este Bain. Que técnicamente sí podríamos hacer ahí el 360. Pero por este cable no lo vamos a poder hacer. A ver para arriba. Ahí es lo máximo. Para abajo. Ahí. Sí. Eso sí me gusta. Que pueda mirar hacia abajo de esta manera. Ahí a sus contrincantes. A Batman. La figura acá no tiene articulación mariposa. Y creo que tampoco vamos a poder girar acá el brazo por completo. Porque obviamente acá el alambre que tiene no lo va a permitir. Acá este brazo por ejemplo. Sí podemos girar ahí por completo. Podemos hacer este movimiento ahí para las cachetadas. La figura tampoco tiene acá articulación en la parte superior del bíceps. La figura no tiene doble articulación en los codos. Y ahí está un poquito más tiesa. Tampoco tenemos articulación en esta parte. A ver si no me equivoco. Sí. No, no hay articulación ahí. Acá la mano puede girar. Y podemos hacer este movimiento. No tenemos articulación acá en el torso. Solo acá en la cintura que puede girar. Ahí también puede pivotear un poco. Y podremos hacer el split con Bain. Sí. Ahí quedó muy bien. Y obviamente ahí para adelante. Ahí es lo máximo que da. Y para atrás. Ahí es lo máximo que va a dar. No queremos esforzar mucho acá el jebe, la goma. No tenemos articulación acá en el muslo. Pero sí tenemos doble articulación en las rodillas. No hay articulación acá en la bota. Y con el pie podemos hacer acá este movimiento. Y podemos mover la punta de los dedos. Creo que por el diseño de la figura, por el tamaño, tenemos muchas restricciones en articulaciones con esta figura. Pero lo que tiene creo que va a ser suficiente para hacer muchas poses dinámicas. Y sobre todo recrear esa escena donde le rompe la espalda a Batman. Entonces ahora acá le hemos puesto a Bain. Sus otras manos. Sus manos haciendo puños. Se ve un varaz. Se ve imponente. Esta figura en general está muy bien. Estoy contento que nos hayan mandado las manos extras. En verdad no sé si necesita algo más de accesorios. De repente un cambio de cabeza. Una cabeza extra siempre cae bien. De repente una ahí con daños de batalla. Que se le puede ver los ojos o la boca. Y de repente también me hubiera gustado más puntos de articulación. Pero no sé dónde. Eso de repente es un problema. Es un problema mío. En general la figura me ha gustado mucho. No tengo muchas quejas sobre esta figura. Es lo que es. Es un Bain de McFarlane. Tiene buena pintura. Buenos detalles. Buenas proporciones. Yo creo que eso es suficiente para mí. Y ahora acá hemos traído a la otra versión de Bain. El Mega Figure. Y esta nueva figura de Bain es un poquitito más alta. El torso de repente es un poquito más grande. La parte del tank top. Los pantalones. Las botas. Todo eso es exactamente lo mismo. Excepto por el color. Pero sí tienen los mismos detalles de bolsillos, arrugas, los pasadores. El cinturón también es diferente aparte del color. Y hablando de eso. El color de la piel también es distinto. El color de la primera versión es como más anaranjado. Y por supuesto que las cabezas son distintas. El diseño de las máscaras. A mí definitivamente me gusta más esta nueva versión. Este diseño. Y ahora por acá atrás vemos más diferencias. La versión antigua tiene este tanque que se conecta a su cabeza. Ahí esas mangueras son de color verde. Que creo que vendría a ser el color de líquido. Y este Bain nuevo solo tiene ese alambre que se conecta de su cabeza a su brazo izquierdo. Estas dos figuras en verdad se ven increíbles. Pero creo que me quedo con esta nueva versión. Me gusta el diseño del traje. Me gusta el diseño de la máscara. Es un diseño más clásico del personaje. La versión antigua es increíble. También se ve varaz. También tiene bonitos detalles por todo el cuerpo. Lo único sí fue que con esta figura no nos mandaron manos extras. Manos haciendo puños. Y eso definitivamente que le quita puntos. Y ahí más o menos me quedó la famosa pose. He visto algunas versiones donde lo agarra del pecho. Otras donde lo está empujando desde la cabeza, desde la cara. También he visto algunas versiones donde la capa está hacia atrás. Como que no está entre la pierna y el cuerpo de Batman. Entonces creo que vamos a intentarlo de esa manera. A ver qué tal se ve. Y de esta manera creo que se ve mucho mejor. Cuando la capa estaba entre el cuerpo de Batman y la rodilla de Bain. La pose se veía media rara. Igual siempre podemos tener algunas limitaciones. Acuérdense estas son figuras de acción. Son figuras de acción de McFarlane todavía. Pero entonces sí. Ahí pudimos recrear la famosa escena. Y se ve increíble. Yo estoy muy muy contento como se ven estas figuras. Y por último no nos podíamos olvidar de hacer algunas comparaciones con figuras de otras marcas. Y también algunas figuras de McFarlane Toys del multiverso DC. Como les había dicho me han gustado mucho estas figuras. Desde las proporciones, los detalles, la pintura. Los diseños de los personajes creo que están increíbles. Las figuras vienen con varios accesorios. Batman viene con su capita de tela. ¿Qué más puedo pedir? Y como les había mencionado de repente una que otra cosita que me hubiera gustado. De repente un accesorio más. Un punto de articulación más. En general creo que están muy bien para lo que son. Creo que son mejores que sus versiones antiguas en mi opinión. Entonces definitivamente que te voy a recomendar este paquete doble de Batman vs. Bain. Especialmente si es que no tienes a las otras versiones. Ahí sí, definitivamente necesitas a estos figurones en tu colección. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.